¿Ver o no ver? Pues esa es siempre la cuestión y hoy hablaremos si hay que ver o no hay que ver Only Murders in the Building, temporada 2. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía, les recuerdo suscribirse a este canal, darle like a este video, comentarlo y compartirlo desde luego. ¿Qué onda con Only Murders in the Building? La verdad es que no le han puesto título en español, sería algo así como Solo asesinatos en el edificio, que bueno, ya desde el título creo que es bastante, bastante sugerente. Esta fue una serie, es una serie del año anterior, muy exitosa, muy sorpresiva, que empezó a llamar mucho la atención por la manera que tiene de hacer comedia, de darle la vuelta a estas historias de detectives, de crímenes. Y bueno, yo qué les tengo que decir, sino que amé la primera temporada y estaba esperando ansioso esta segunda temporada. La primera tuvo 10 episodios, esta segunda de nueva cuenta va a tener 10 episodios. Nos han dejado únicamente los dos primeros, que son sobre los cuales les voy a comentar, voy a procurar no hacer mayor spoiler. Y bueno, cada semana se van a ir estrenando nuevos episodios. Ustedes pueden encontrar Only Murders in the Building, es una serie original de Hulu, entonces la pueden encontrar en Hulu en algunos países, en otros países está en Star Plus. Voy a darles un poquito de contexto, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, son tres personajes centrales. Uno de ellos es Charles Hayden Savage, interpretado por Steve Martin. Es un actor semi-retirado y muy exitoso de años atrás, de los noventas, ochentas, por ahí, en una serie de detectives que se llamaba Brazos. Luego tenemos a Oliver Putman, interpretado por Martin Short. Es un director de Broadway, siempre buscando la historia, el negocio. La verdad es que no ha sido muy exitoso, pero él sigue buscando ya como que en este retiro que tiene alguna oportunidad de hacer el famoso comeback, ¿no? De regresar a la popularidad, a la fama. Y el tercer personaje es Mabel Mora, es interpretada por Selena Gomez y es una diseñadora de interiores, digamos, como media artística ella. ¿Qué sucede en la temporada 1? Bueno, pues, ellos tienen en común el Arconia, que es un edificio, pues, muy, muy emblemático en Nueva York, enorme, de muchos departamentos, y ahí sucede un asesinato de Tim Como, un inquilino un tanto, pues, reservado, precisamente. Y, pues, estos tres personajes se dan cuenta que tienen en común, pues, este gusto por tratar de resolver los misterios. Escuchan un podcast donde justamente, pues, cuentan historias de suspenso y ellos deciden empezar su propio podcast con sus investigaciones sobre la muerte de este inquilino. Bueno, esto es la temporada 1, obviamente hay que verla, no les estoy diciendo ni quién es el asesino, ni mucho menos. Y de ahí, la serie termina con un nuevo asesinato, con el asesinato de Bonnie, la administradora, y con Mabel como sospechosa. Ahí justamente va a retomar esta temporada 2. A Only Murders in the Building, como les decía, le fue muy bien en su primera temporada, tuvo varias nominaciones, algunos premios, estuvo nominada a algunos premios del Sindicato de Actores, que es un premio, pues, de los más importantes. Y esta temporada, pues, retoma justo donde concluyó la anterior. De hecho, lo primerito que vemos casi casi son las entrevistas a estos tres personajes, a Charles, a Oliver y a Mabel, en relación a, pues, si ellos cometieron el crimen, o que supieron, o de más detalles, ¿no? Tienen que verlo porque ya desde ahí es muy, muy graciosa. Y, bueno, este primer episodio concluye, entre otras cosas que pasan por ahí, la detective les dice, ya, ya, por favor, se van a su casa, se aplacan, y no estén ustedes inventando ni haciendo nada que no deban. Mientras nosotros hacemos la investigación, obviamente, pues, suceden una serie de cosas que les empiezan a dar pistas, y justo el primer episodio concluye con ellos haciendo como esta declaración y recuperando su podcast y tomando la historia en sus manos, ¿no? Porque al final, si ellos son los sospechosos, pues, ellos quieren contar su propia historia. Esta nueva temporada tiene algunos personajes nuevos, tienen nuevas participaciones que la verdad están muy, muy padres. Aparece Amy Schumer, quien se hace a sí misma. En la temporada anterior estaba Sting, ahora es Amy Schumer. Es como una versión ficcionalizada de Amy Schumer, ¿no? Es una actriz, comediante, pero un tanto como que ambiciosona, y le propone a Charles, precisamente, pues, llevar a una serie o hacer algún negocio con su podcast, ¿no? Aparece Cara Delevingne. Esta actriz es un personaje asociado con Mabel. Tiene una galería y parece ser que hay un interés, que es el interés romántico de Mabel, ¿no? Entonces, está interesante. Y aparece la actriz Shirley MacLaine, esta actriz ya emblemática, quien resulta ser la madre de Bonnie. Entonces, imagínense, Bonnie era una mujer que, pues, ya nosotros la veíamos y decía uno ya, pues, Bonnie ya está como en sus sesenta, setentas, o sea, como que ya Bonnie se veía mayorcita. Pues, resulta que Bonnie todavía tenía a su mamá. Y no saben, Shirley MacLaine está, bueno, fantástica, porque es esta mujer que se ve así como, pues, ya grande, viejecita, y uno como que la quiere abrazar y todo el asunto, pero resulta que así como que indefensa y vulnerable, no es, ¿no? Y, bueno, incluso resulta que, pues, ella va un tanto porque, pues, perdió a su hija, pero otro tanto porque quiere recuperar un cuadro que tenía su hija, que era un cuadro, ahora sí que carísimo, no de París, carísimo de Nueva York. Y ese cuadro, al menos en lo que vamos en estos dos primeros episodios, se convierte en un elemento muy importante, ¿no?, para esta historia por quienes aparecen en el cuadro y por el valor que tiene el cuadro y probablemente por la historia alrededor del cuadro. Entonces, bueno, hay elementos, hay piezas que nos van dando que son muy interesantes. Está el cuadro, está un perico que era la mascota de Bonnie, que además tiene la voz de Bonnie y ya sabrán, pues, los pericos en las comedias siempre dan para muchos, muchas carcajadas porque este es un perico con el humor de Bonnie, así como medio enojón, medio mal hablado de repente y que tiene información, tiene información y nos lo deja saber y también descubrimos un elevador, un elevador oculto nuevo que, pues, también nos da como lugar para sospechar algunas otras cuestiones. Ok, bueno, con esto tenemos ya como muy buenos elementos. ¿Qué tiene de mal esta serie? La verdad es que hasta el momento nada. Esta es una de esas series que, si a ustedes les gusta la buena comedia, una comedia que va a escaparse del pastelazo, de los lugares comunes, que es muy ingeniosa, van a disfrutar muchísimo Only Murders in the Building. Algo que sí tengo que decir es que tiene un humor fino y tiene un humor muy inteligente y tiene muchas referencias. Entonces, de repente puede volverse a lo mejor un poco retador para algunos que no hagan sentido a estas referencias y entonces se pueden estar perdiendo este chiste, precisamente, ¿no? Pero aún así yo creo que si entran en el ritmo de la serie, bueno, o sea, ¿qué les puedo decir si no? Que la van a disfrutar muchísimo. Es una serie autoconsciente. La serie sabe que es una comedia, sabe que es sobre crímenes y entonces aprovecha y se burla de sí misma al tiempo en que se está burlando de series previas, del mismo género, del mundo del entretenimiento, de las relaciones familiares. Creo que eso es algo que me gusta muchísimo, ¿no? Tener esta capacidad de la propia serie, de reírse de otros, pero también de reírse de sí misma. Tiene unos diálogos que, bueno, 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 son fantásticos. De hecho, el primer episodio, por ejemplo, se llama Persons of Interest, que traducimos como personas de interés y que en términos generales una persona de interés pues es un sospechoso de un crimen, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay un momento en el cual les dicen a ellos, no, no hagan nada, no se me muevan, no salgan de la ciudad porque son personas de interés. Y entonces uno de los personajes le responde, en específico Oliver Putman, el productor, le dice, claro que soy una persona de interés, ¿no? Entonces es hilarante porque él está pensando que es una persona interesante, pero en realidad le están diciendo que es un sospechoso, ¿no? Y bueno, tiene otros diálogos muy, muy ingeniosos, ¿no? En algún momento dado este personaje, que además es como súper ágil y Martin Short tiene esta gran habilidad de tener el timing perfecto, ¿no? Están hablando de, no recuerdo exactamente de qué hablan, pero hablan de algo de ser aburrido, ¿no? Por ejemplo, y él le dice, no, 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 yo prefiero estar muerto a ser aburrido, ¿no? Entonces, bueno, genial. La verdad es que es muy, muy genial. Grandes diálogos, muchas referencias al cine, a la industria del entretenimiento, a las propias historias de crímenes, algo que también es una gran ventaja. Como esta ya es la temporada 2, los personajes ya estaban establecidos y ahora nos permite empezar a profundizar, al menos en lo que vamos ahorita, un poco sobre Charles, sobre el personaje de Steve Martin y su relación con su padre, sobre Bonnie, la víctima, de quien obviamente habrá que entenderla mejor, y tanto la infancia de Bonnie, cómo es que llegó a la Arconia, su relación con el Arconia, algunas cosas nuevas sobre el Arconia, y también esta temporada en especial le está dando mucho más peso desde este inicio a Mabel, ¿no? La vemos especialmente, pues, apestumbrada, afectada por haber descubierto a Bonnie con esta aguja de tejer que, pues, era de Mabel. Entonces, esta manera en cómo Selena Gomez lo está abordando, me parece que hace mucho más complejo su personaje. De hecho, por cierto, Selena Gomez ganó el Critics' Choice Award a Mejor Actriz de Comedia por la primera temporada, y aquí está muy bien en la comedia, pero también está muy bien dándole estos tintes dramáticos. Estos son apenas los dos primeros episodios, como les decía, nos van a ir dando un episodio nuevo cada semana. Quizás un par, la verdad es que las plataformas ahora, híjole, no nos dejan saber muy bien, luego, bien a bien, cómo van a estar estrenando esto, pero véanla, 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 véanla. Creo que la van a disfrutar enormemente. Yo no podía esperarme más a compartírselas. Only Murders in the Building es sin duda una de mis series favoritas de los últimos años. Es un buen pretexto. Si ustedes han estado pensando en suscribirse o probar un poco Star Plus, esta es una serie que valdría la pena. Déjenme saber si quieren que les haga, creo que esto puede ser un video interesante, lo estoy pensando ahora mismo, un video sobre cuáles son las ventajas y desventajas de las diferentes plataformas. Creo que eso podría funcionarles para que ustedes puedan de repente como que tener esta decisión de qué contratar o qué no contratar, porque la verdad es que está difícil, muchachos, no alcanza el presupuesto para tantas plataformas que hay y a cada rato se les ocurre una nueva. Pero en fin, no nos distraigamos, ver o no ver Only Murders in the Building, véanla, por favor, háganse un favor, vean esta serie, comparen esta serie con otras series que de repente han estado apareciendo, con otras comedias que uno no sabe si verla y llorar de lo mala que es o reír de lo mala que es o ofrecerle disculpas a Dios porque alguien haya hecho algo así, o sea, la verdad es que hay unas terribles, incluso aquí en Star Plus como El Galán, ¿verdad? Por ejemplo, pero bueno, ahí hay otro video sobre El Galán. En fin, en fin, ver o no ver, véanla, por favor, recuerden suscribirse a este canal, darle like a este video, comentarlo y compartirlo. Yo soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía y nos vemos muy pronto para decidir si hay que ver o no hay que ver.